Paga menos con Comunica. Un mes gratis contratando tu servicio online o por teléfono. Y si vives en una aldea, te ofrecemos la mejor oferta. Con Grupo Comunica, pagas menos siempre. Con Grupo Comunica. 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 Y me echas tus caricias, los cielos de a ti y el oro. Valió la pena conocerte, valió la pena enamorarte, mentir sin tregua y esconderte. Valió la pena hasta engañarte, dejar la misma monotonía en este sin vivir constante, dejar la paz en que vivía por este infierno de delirarte. Porque contigo, mi Dios, no nos viertan sus besos, sin costado a tu vida, con tus manos caminan. En el orden de tu cuerpo, cuando tus brazos me amarran, me vencen y yo miran, mi Dios, mi Dios, con tu boca secada. Y me enamoran, mi Dios, mi Dios, con tu boca secada. Y me enamoran, mi Dios, con tu boca secada. Y me enamoran, mi Dios, con tu boca secada. Y me enamoran, mi Dios, con tu boca secada. Y me enamoran, mi Dios, con tu boca secada. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡グracias! Por Dios, con tu boca secada. ¡Que viva España! ¡Y siempre la retornará! ¡Que viva España! ¡La N es un marco nuevo! ¡Que viva España! ¡La vida tiene rosa voz! ¡Que viva España! ¡Vamos allá! En las tardes doleadas de corrida, el pueblo aclama al viento y lo confedió. Y en esa lucha paseando a la cordilla, con esa gracia de Hidalgo es para Dios. La plaza con su sola vivirá, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso si hoy es de verdad, ¡que viva España! ¡Y siempre la retornará! ¡Que viva España! ¡Gracias! Vamos por favor, rápido, rápido, de izquierda a derecha, un fuertísimo aplauso al trombón Ramírez, un aplauso para él. Le sigue Pepe Hernández. Espérate, vamos por parte.